El Deputado Tonioli tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Desde que asumió este gobierno, le ha declarado la guerra a millones de compatriotas cargando contra sus ingresos, su acervo cultural y sus posibilidades de futuro. Le han declarado la guerra a la industria, a las pymes, a los trabajadores, a las economías regionales, a la ciencia argentina, a las empresas públicas estratégicas, a las organizaciones comunitarias, a las personas con discapacidad. Le han declarado la guerra incluso a millones de niños que en un país que produce alimento para 400 millones de personas se van a dormir sin comer. Y hoy le han declarado finalmente también la guerra a nuestros jubilados, a lo que con su esfuerzo han construido la Argentina, haciéndole cargar el peso del 30% del ajuste de las cuentas fiscales. Bajándole el poder adquisitivo a sus ingresos un 20% en estos últimos 7 meses y haciéndolo cagar a palos si alguno de ellos se atreven a protestar contra este orden de cosas. Un orden de cosas que hoy quieren consolidar en este recinto con la inestimable ayuda de quienes hasta ayer se rasgaban las vestiduras por el ajuste a los jubilados y hoy en un curioso ejercicio de plasticidad, haciendo caso omiso al apotegma que creara al fundador de su partido que decía que se quiebre pero que no se doble, han demostrado que por un canapé en la Casa Rosada se pueden doblar, se pueden revolcar, se pueden volver a doblar contra todas las leyes de la física traicionando a los jubilados. Se olvidan, sin embargo, de la historia reciente de nuestra patria. Mauricio Macri en 2017, luego de haber ganado por amplia diferencia las elecciones intermedias, quiso ir por todas. Obtuvo un triunfo pírrico para su reforma previsional en este recinto y sin embargo, perdió en la calle y perdió en la opinión pública porque los argentinos no se bancan que le metan la mano en el bolsillo a sus viejos, a sus jubilados. Por eso, haciéndonos cargo de ese mandato y de la sensibilidad de millones de compatriotas que saben y que quieren que no se joda con los viejos, es que nosotros vamos a votar en contra del veto de Javier Milei y vamos a seguir peleando por la recomposición de los haberes de nuestros jubilados y pensionados. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Tonioli.